Biaz y Sabochorna Sánchez con lo que hay debajo de sus gafas de sol retro La dirigente de Ciudadanos desmonta la imagen de Playboy del líder del PSOE desvelando que se esconde tras esas Ray-Ban de Avillador con las que ha impactado a medio país dos meses después Desde que llegó a la Moncloa, Pedro Sánchez no para de sorprender con sus sonados golpes de efecto, pero pasada la primera impresión cada vez impacta menos Y sale lo que hay detrás Eso es lo que opina este lunes Begoña Villacis en su columna de Confidencial La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid desmonta el timlado de Sánchez asegurando que puede calzarse unas Ray-Ban de Avillador y subirse todos los días a su Air Force One si le place Puede correr por las inmediaciones de Moncloa si se tercia y compartir chascarrillos de runner con quien se cruce Puede redecorar a todo trapo su palacete o darse un garbeo en pijama por el salón de columnas o por donde le plazca Faltaría más El señor Sánchez puede ahora surcar los aires oficialmente para irse de festivales, etiquetarlo como actividad cultural y luego meterlo en el sobre del secreto oficial por aquello del que dirán Puede, si le apetece retratar sus manos de presidente, y considerarlo de interés general Puedes colocar a medio partido y hasta su primera pandi de perbulitos al mando de estratégicas empresas públicas siendo esto una clara expresión de su noble sentido de la amistad El señor Sánchez puede hacerlo, puede, porque el señor Sánchez es el presidente, pena que lo único que no pueda hacer este presidente, sea precisamente gobernar, ironiza Y es que, a juicio de Villacis, da igual de la casa que salga, o el medio de transporte que utilice, o los agradecimientos francos de todo una ristra de colocados, cuando el señor Sánchez llega al Congreso se topa con su realidad de 84 diputados de 350 y 61 senadores de 266, esto y un puñado variopinto de escaños con cara de me debe es una presidente, recalca Algo que debería ser suficiente recordatorio de lo precario de su estatus Es porque esto, y no otra cosa, es lo que hay debajo de la pátina de unas gafas de sol pertinentemente retro y el calculado posado de manos determinadas pero impotentes para gobernar, un gobierno débil, y unos apoyos que buscan garantizarse un estado débil, o lo que es lo mismo, unos socios que buscan el fracaso y no el éxito de su empresa, recuerda la política laranja a los votantes españoles Vamos que no es casual pero que no hay folclore suficiente para tapar el inventario de estos dos meses ni montura que aguante cabalgar tantas contradicciones A saber, enumera Villacís entre otras cosas, unas elecciones prometidas que ahora que ya no tocan, la promesa de una RTV independiente a alejar de los dedazos, ahora sabemos que el problema no estaba en el dedazo, sino que aquel dedazo no era su dedazo La lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal que hay sigue, a buen recaudo, por no hablar de que a estas alturas no debe quedar puesto por inventar ni compañero que colocar ¿Cómo será, ironiza Villacís, que de todo lo que ha ocurrido en estos poco más de dos meses lo más barato ha sido aquel vuelo en el avión presidencial, más caro nos saldrán a los españoles los compañeros de viaje que ha elegido el señor Sánchez, los que le siguen la corriente porque saben que no puede gobernar ¿Cómo se ha grabado el proceso de deslamar a los españoles? ¿Cómo se ha grabado el proceso de deslamar a los españoles? ¿Puede lo que podría hacer con el futuro? ¿Cómo se ha grabado el proceso de deslamar a los españoles? ¡Gracias!